Tres semanas han transcurrido desde que iniciaron las clases presenciales obligatorias en el régimen Costa. Para nadie es un secreto la necesidad de los diferentes establecimientos educativos, unos con estructuras abandonadas, otros con falta de pupitres y otros con problemas en las baterías sanitarias. Es el caso del Colegio de Bachillerato José Corsino Cárdenas de Pasaje. Que sí tenemos ahorita la necesidad, que son de los baños, que están en muy mal estado. Estamos haciendo gestiones y esperamos con el nuevo Comité de Padres de Familia poder hacer este trabajo. Según su directora, gracias al apoyo de la empresa privada y la comunidad educativa del plantel, lograron iniciar las clases sin mayores inconvenientes, por lo que se mantiene entusiasta al saber que todas las áreas educativas están funcionando. Nosotros, gracias a Dios, como tenemos docentes técnicos, nos han ayudado en el arreglo de los pupitres y así mismo lo que son las aulas, todo el lugar del colegio, gracias a la colaboración de los padres de familia y personas de buena voluntad que nos han dado la mano para dar un mejor mantenimiento y estar súper bien para recibir a nuestros estudiantes. Muy contenta porque nuestro colegio cubre todo a nivel cantonal y también fuera, aquí del cantón, en las parroquias, en los pueblitos aledaños, hay estudiantes de nuestra institución. Nuestro colegio, como el nombre lo dice, Colegio de Bachillerato Ingeniero José Corsino Cárdenas, cuenta con básica superior, que es octavo, noveno, décimo, en lo que es ya bachillerato, tenemos bachillerato en ciencias de primero a tercero, tenemos también informática de primero a tercero y lo que es la figura profesional más deseada por los padres de familia es el electromecánica automotriz. En este colegio estudian alrededor de 30 estudiantes por aula en horarios matutinos y vespertinos.